El público viene directamente en la plaza principal de Guadalupe, aquí está, está listo y la buena música, Caribeños de Guadalupe Y este 15 de septiembre estamos con la gente de Urrumela, Tommy Portugal Caribeños de Guadalupe Ahora es tarde ya para pedir perdón, si nuestro amor murió, si todo terminó No sé por qué que me pagaste mal, si yo mi amor te di, si todo te entregué Tan solo me quedan recuerdos de ti, no tengo ganas de llorar y llorar Tan solo me quedan recuerdos de ti, no tengo ganas de llorar Son lágrimas, son lágrimas, me quedan en el fondo de mi corazón Son lágrimas, son lágrimas, me quedan por la culpa de tu oficción Son lágrimas, son lágrimas, me quedan en el fondo de mi corazón Son lágrimas, son lágrimas, me quedan por la culpa de tu traición Son lágrimas, me quedan por el que te muestran, me quedan en el fondo de mi corazón Son lágrimas, me quedan en el fondo de mi corazón José Celada, esa es tu obra Ahora es tarde ya para pedir perdón Si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué te me pagaste mal Si yo mi amor te di, si todo te entregué Solo me quedan recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar y llorar Solo me quedan recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar Lágrimas, solo lágrimas Que quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Que quedan por la culpa de tu riso Lágrimas, solo lágrimas Que quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu riso Lágrimas, solo lágrimas Que quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Que quedan por la culpa de tu riso Lágrimas, solo lágrimas Que quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu riso Y las palmas, solo lágrimas Y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas Sa, 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 sa Y Dolby Guitre de Lima Como su cariño Dolby Music Y no hubo manos arriba Y no hubo manos arriba Arriba la palma Arriba, arriba, arriba Arriba la palma Señoras y señores Amigos de Motupe Este espectáculo recién comienza El espectáculo garantizado El mejor espectáculo en este super local Todos los caminos conducen A este mega concierto Motupe Con la institución musical número uno de Perú El cambio total Caribeños en Guadalupe Porque te quiero Y te necesito Para seguir Amar al principio No quiero que me dejes Vida mía Porque te necesito Cada día Porque te necesito Los que días De amor por ti Es grande Es grande y divino Que durará Por siempre En el tiempo Amémonos amor De mil veces más Que nunca se termine Nuestro amor Amémonos amor De mil veces más Porque te necesito Los que días Quiero decirte Quiero decirte Que necesito Que necesito noche y día Que necesito La familia Linares La familia Linares Que durará Que durará La familia Linares Que perdones La incomprensión Que yo lo olvido Por no saber Por no saber Valorarte Como bien has querido Pero hoy te juro que Te necesito Quiero decirte Que necesito Que necesito Valorarte Como hubieras querido Que hoy te juro que Te necesito Te necesito noche y día Te necesito Que hermosa canción Perdón mis amigos Perdón mis amigos